El primer video de De mi robo Que seria En español seria El espejo Que esto me acabo de estirar un poquito O sea, a mi me lo tengo de estirar Y la cara me hace poquito Y No siempre tienen que ser el primero Y yo tengo mi Pikachu No, yo tengo mi Pikachu Y yo me nace Tengo una animación De Kizang De un medio bajito Y Y el sonidito da un poquito De mal rollo Lo veo aquí Las apagamos Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Que pasara Ok Ok Está todo bien No pasa nada No está pasando nada Me trolearon Alguien me explica Como se abrió la puerta Alguien me Alguien me explica Por que mi cabeza Se está moviendo Por que mi cabeza Le está pasando eso Que le aparece Como si fueran animatrónicos Por que pasa esto Que ayuda Borra Borra toda la Ahí Me voy a acercar más No 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 Es que lo peor que eso Lo estoy grabando A las nueve de la noche Si Si La nueve Los ruidos Los ruidos Están 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 Más Están Como terroríficos Y ya tengo El pelo de punta Literal Está dando mucho miedo Esto Que está pasando Que está pasando Con las letras Porque todo se mueve Porque todo se está moviendo Hola Ok Algo acaba Pobre que es eso No Pobre que es Esta bueno, esta bueno, pero también pasaba algo, si uno, uno puede salir, si no al coco yo creo que uno puede salir por la puerta, vamos a ver, vamos a, vamos a entrar, vamos a entrar, ahi esta el nombre, por si quieren buscar y jugarlo ustedes mismos, osea, cerrarlo osea, ahi estamos, vamos a ver si se puede salir por la puerta, ok ok, este juego yo creo que esta un poquito en beta, porque lo sacaron hace poquito, y ya he hecho esto, estamos a las 9 de la noche, ya podemos terminar el videito, que da miedo, un poquito de miedo, literal, y ya he hecho esto, chau!